Tres, uno... Toma, Toma, este es el brillazo, Toma, Toma, ay, la vida va a pasar. Toma, Toma, este es el brillazo, Toma, Toma, ay, la vida va a pasar. Toma, Toma, este es el brillazo, Toma, Toma, ay, la vida va a pasar. Toma, Toma, ay, la vida va a pasar. Toma, ay, la vida va a pasar. Toma, ay, la vida va a pasar.